Música Hay informaciones que están rompiendo el celopan en este momento. Estoy leyendo un artículo en el diario El Tiempo de Colombia que dice que Colombia pedirá ayuda a Estados Unidos para saber cómo se grabó a embajador. Relatan todo lo allí ocurrido y además dicen que las fuentes consultadas aseguran que lo que pasó es que ambos funcionarios o que lo que ocurrió con estos funcionarios equivaldría a un espionaje contra representantes de otro país. Una cosa que en Estados Unidos se toma muy en serio. Asimismo, en esta conversación... Funcionarios diplomáticos. Sí. Asimismo, se están conversaciones desde ya con el hotel donde ocurrieron los hechos para pedirles que colaboren con las investigaciones y revisen las cámaras de seguridad para saber si se puede dar con los responsables. Dicen además que ellos se encontraban en el Hotel Mandarín, que había una cena de gala por el diálogo interamericano, un prestigioso centro de pensamiento de este país. Además, tanto el restaurante como el bar del hotel se encontraban llenos y por eso ambos decidieron ingresar a un reservado que estaba localizado a la derecha del lobby. Allí esto tiene unos 10 metros por 12 metros. Es un lugar chiquito. Ellos entraron ahí y cerraron la puerta, que había unas mesas donde terminaron de acomodarse y además dice que en el reservado solo habían dos personas que se encontraban desmontando unos aparatos audiovisuales probablemente empleados durante una presentación anterior. Ambos jóvenes salieron y han entrado varias veces, pero nunca estuvieron a una distancia en la que pudieran escuchar o grabar la conversación. Y también estoy abriendo acá mismo en el diario El Tiempo una información que dice que el ministro de Defensa habla sobre la polémica por el audio de Francisco Santos con Bloom. Carlos Olmes Trujillo se refirió en la tarde de este miércoles a la grabación en la cual el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habla sobre su gestión. Y indicó que no conoce con totalidad de la grabación, pues ha estado concentrado en las medidas de seguridad con el paro previsto para el día de mañana. Todo esto en antesala a lo del paro de mañana, donde se verá una vez más que Venezuela tiene la mano metida allí. Castro Cando tiene una noticia que está reventando el celopan en este momento. Dice Fuentes, relaciones entre Washington y La Habana a punto de romperse. Raúl Castro evalúa declarar persona no grata a la actual encargada de negocio Mara Tecach. Funcionario norteamericano preparando salida. Esta es una noticia en pleno desarrollo. Nos despedimos, pero antes le quiero preguntar si usted ya sabe en dónde va a almorzar mañana. ¿Por qué no va para Beirut, donde está la auténtica comida libanesa? Definitivamente va a comer muy, muy, muy bien. Y aprovecha y haga la reservación para el viernes o el sábado, porque a partir de las 9 de la noche hay danza árabe con unas bailarinas espectaculares. Salen con esos trajes, animan toda la cena. Además, los chiquitos cuando ven esas bailarinas salir es como que están en Disney. Y no le cuento a los adultos mayores. ¡Ay, se emocionan! Porque esas mujeres, miren, suenan las campanitas en la cintura como nunca. Usted se ríe porque sabe que tengo la razón. Tómense además una limonada con agua de rosa. Se van a refrescar. Y ahora que ha bajado un poco la temperatura, se pueden sentar en la parte de afuera. Los van a entender muy bien. Y la comida es número uno. Los ingredientes de primera. De verdad no. No se ría. En Beirut. Ah, bueno, ciudadano. Y entonces está la auténtica comida libanesa. Usted está pasado hoy. ¿De qué se ríe? No, nada. Miren cómo se pone. No, nada, nada. Empieza a fastidiarme y me hace que me confunda. Mire, chineses, mañana tenemos que seguir con mucho detenimiento Colombia. Es así. Hay una convocatoria que no es una protesta, es un llamado a paro. Exacto. O sea, paralización total. Vamos a ver la respuesta que va a dar Duque. Y esto de esta grabación pica y se extiende sin consideración. Bueno, vamos a ver. ¿Quién los grabó? ¿Qué tanto colabora Estados Unidos en una investigación? ¿No? ¿Qué tanta importancia le dan? Y el contenido, la importancia de lo que estaban hablando esos dos funcionarios. Exactamente. Esto se pone interesante. Hay que seguir. O sea, al que le guste o no, tienen que escuchar lo que allí dijeron y que cada quien agarre lo que le conviene y llamarlo a reflexión. Usted me entendió. Sí, pero ya no va. O sea, si yo me siento a hablar con Maga y digo, el ciudadano está mal, está muy mal, está muy mal. No importa el peso. No importa el peso que tenga Maga o que tenga Yacup. Ya se me despida, ya nos pasamos de la hora. Usted tiene que ver por qué estamos diciendo que está mal, ¿verdad? No, claro. Ah, bueno. No, la situación colombiana, yo no, yo me siento muy bien. Ah, bueno, usted me entendió. Si están diciendo que lo de Guaidó está mal, él tiene que ver por qué están diciendo que está mal. Tenga o no tenga peso, quien lo diga. Usted se pasó de pequeño. No, de pequeño no. Hasta mañana. No, vamos ya, ya, Ida, güey, Rosa. Este programa fue presentado por... Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40.